Ay, ya estoy con tanta presión, barbá. Tengo que pedir permiso para todos. ¿Por qué no se dan cuenta de que yo ya soy un hombre? Estoy segura que esta actitud de Nandi es culpa de Soraya. Habla claro. No dejas tranquilo a mi nieto. Regreté dispuesta, Pausa. No le tengo miedo a ninguno de ustedes. Mejor pídense de mí. Lo único que pude preguntarle es si había estado anoche con ella o no me contestó. También puede que quieran separarnos. Si quieren separarnos, me voy de la casa. ¿De veras, mi cielo? Es que estoy enamorado de Soraya. Semana Maria, en fiecare zi de la hora 4.30 după amiaza, numai acasă.